Mi nombre es Fabiola Cortés y el objetivo de hacer estos videos y ponerlos en la red es contribuir, unir mi voz a muchas otras voces que están trabajando, colaborando, orientando, guiando el desarrollo del ser humano, el desarrollo de su potencial, el encontrar un sentido de vida para nosotros en este universo. Estoy convencida que hay muchas voces hablando y diciendo de este tema, sin embargo también estoy convencida que hay diferentes formas de decir las cosas y hay diferentes formas de escuchar aquello que decimos. Por lo tanto, quiero unir mi voz y decirlo de otra manera, de la manera en la que yo lo he vivido. ¿Desde dónde parto? Parto de compartir esta sensación de búsqueda, de búsqueda de sentido que sé que comparto con muchas otras personas. Es aquello de cuando tú tienes sed, es porque te hace falta algo y sabes que hay algo que va a calmar tu sed. Esa sensación de búsqueda que muchos de nosotros compartimos es porque sabemos que hay algo que nos hace falta, hay algo que necesitamos, pero también sabemos que hay algo que existe que calma nuestra sed. Desde ahí quiero pararme firmemente en poder decirles que nosotros hemos venido a este mundo con una caja llena de herramientas que nos permiten ser felices y encontrar las mejores posibilidades para desarrollar nuestro potencial aquí en este mundo. Lo que pasa es que a veces o hemos perdido el manual de instrucciones o no sabemos que estaba ahí o no sabemos para qué utilizamos esas herramientas o sencillamente no nos acordamos que venimos con esa caja de herramientas. Mi invitación es a ir adentro y buscar esa caja de herramientas y una vez que encontremos esa caja de herramientas es sacar herramienta por herramienta y tratar de encontrar el mejor sentido para utilizar esa herramienta. Parto también de un hecho que cuando yo escucho lo que alguien dice hay cosas que no tienen sentido para mí, pero hay otras que tienen todo el sentido, lo que se puede decir que resuena conmigo. Y cuando pienso en eso no dejo de pensar en las ecografías o en las resonancias magnéticas que emiten ondas sonoras que cuando llegan y se encuentran, se estrellan con algún objeto u órgano que hay dentro, comienzan a dibujarlo. Desde ahí quiero unirme a ese ejemplo para decir que algunas cosas de lo que yo estoy diciendo no sonarán ni tendrán sentido, pero hay otras cosas que resonarán contigo. ¿Por qué? Porque mi voz, porque lo que yo estoy diciendo está dentro de ustedes y comienza a dibujar algo, una sabiduría que hay dentro y que mi voz y lo que tú escuchas comienza a darle sentido dentro de ti. A eso te voy a invitar, te voy a invitar a ir descubriendo esas herramientas, a irles dando uso a esas herramientas y a ir descubriendo dentro de ti. Parto del hecho que esa caja de herramientas nos hace más poderosos de lo que nosotros pensamos. Esa caja de herramientas nos permite asumir nuestra vida de una manera más clara, más poderosa, más directa, más efectiva y de ir día a día descubriendo nuestro propio sentido. Quiero invitarlos a mi página web www.fabiolacortez.com O a escribirme, a contarme cómo les ha parecido este video, preguntas que tengan o cosas o vivencias o experiencias desde la cual podamos construir un tejido, una red para seguir aprendiendo. Los invito a mi página web www.fabiolacortez.com Este es el primer video que hago y la verdad el objetivo es seguir haciendo videos y construir nosotros lo que para nosotros es nuestro propio lenguaje y nuestras propias maneras de decir las cosas. Bienvenidos a este espacio, gracias por darle click a este espacio y escucharme y de verdad bienvenidos todos. Gracias por ver el video.